Muchas gracias. Buenos días con todos. Bueno, para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Le agradezco al Consejo Regional de Huaraz y al Colegio Médico del Perú por la invitación. Y el día de hoy vamos a topar en los próximos 40 minutos uno de los temas más importantes sobre la reanimación en pacientes obstétricas en estado de choque. Y específicamente nos vamos a concentrar en el choque distributivo y en el choque hipovolémico que produce tanto la sepsis como la hemorragia y ver si es que a la luz de la nueva evidencia actual es igual o no es igual. Y para esto, pues la pregunta es, ¿ustedes creen que es igual la reanimación de la paciente obstétrica en estos dos escenarios de choque? Pues aparentemente a la luz de la evidencia sí. Y lo importante es que nosotros debemos saber tres cosas fundamentales para poder reanimar a una paciente obstétrica críticamente enferma en estos escenarios. Lo primero que debemos saber es cuánto vamos a usar. Lo segundo que debemos saber es qué vamos a usar. Y lo tercero que debemos saber es cómo usarlo. Y esto es fundamental porque definitivamente en los escenarios de pacientes críticamente enfermas, el usar una cantidad determinada de líquido y específicamente qué tipo de líquido puede tener un desenlace fatal o un desenlace adecuado. Y dentro de esto, la mayoría de evidencia en la actualidad y ya desde hace un par de años habla de utilizar los patrones restrictivos. Y utilizar patrones restrictivos que no superen los tres litros de líquido independientemente del choque que tenga el paciente. Y esto es fundamental porque en la actualidad la mayoría de guías habla de que nosotros debemos utilizar variables dinámicas de respuesta a fluido, es decir, variabilidad de volumen sistólico, variabilidad de presión de pulso, variabilidad de pletismografía o de índice pletismográfico, índice de perfusión, por ejemplo, que nos permitiría tener una respuesta mucho más guiada o lo que se conoce en la actualidad como la reanimación hemodinámica guiada por objetivos que antes era conocida como la reanimación hídrica guiada por objetivos. Y dentro de esto, la mayoría de guías habla del uso de los patrones restrictivos con sustancias específicamente con cristaloides balanceados, dentro de los cuales el lactato Ringer o la solución Harman son los que mayor evidencia tienen y pues la mayoría de guías habla el ya no utilizar pues estos coloides ya sean sintéticos como por ejemplo el hidroxietil almidón o los coloides como las gelatinas, el hemacel o cualquiera de estos coloides y pues en pacientes en el caso de que hayan recibido una cantidad excesiva de líquidos en la reanimación, en las últimas fases de los protocolos ROWS por ejemplo de desreanimación, si la paciente necesitaría líquidos puede utilizar medicamentos, en este caso líquidos como la albúmina para hacer una reanimación. Y creo que esta es la diapositiva más importante de la charla porque resume prácticamente todo lo que debemos hacer en la actualidad con el objetivo de tener un mejor pronóstico de nuestra paciente y una disminución importante de la morbi-mortalidad. Y vamos a ir viendo cada uno de estos en los próximos minutos. Y dentro de esto definitivamente la mayoría de estudios ha determinado que en todos los pacientes críticamente enfermos sólo el 50% de ellos responden a fluidos. Es decir que esta técnica que nosotros utilizábamos o que utilizamos constantemente al ver un paciente hipotenso, al ver un paciente taquicárdico, la primera orden médica es definitivamente utilizar líquidos. Sin embargo, hay muchos estudios que determinan que sólo el 50% de pacientes críticamente enfermos responden a fluidos. Y miren ustedes cómo este estudio o este análisis de más de 50 estudios determinó que las variables estáticas como son la presión venosa central, la distensibilidad de la vena cava inferior que está perdiendo mucha utilidad en los pacientes críticamente enfermos y más aún en la paciente obstétrica tomando en cuenta el fenómeno de compresión aorto cava que se produce a partir de la semana 16 o cuando el producto pesa más de 600 gramos, más aún en embarazos gemelares. Pues esta pérdida de evidencia de sensibilidad y especificidad que tiene este tipo de variables estáticas ha determinado que en la actualidad nosotros nos basemos específicamente en las variables dinámicas que les nombré anteriormente. Miren ustedes la diferencia de sensibilidad entre la presión venosa central que era muy utilizada antes y la vena cava en comparación con las variables dinámicas que nosotros las obtenemos por medio de ultrasonografía transtorácica, por ejemplo, o por medio de estos aparatos como la bioreactancia que tienen una sensibilidad y una especificidad un poco más alta y que nos ayuda a hacer pues una valoración guiada por metas. Y dentro de esto no sólo las variables dinámicas son fundamentales para el manejo de los líquidos sino que también nos ha permitido saber que a lo largo de el tiempo los pacientes responden de una manera diferente. Y miren ustedes este artículo que interesante que habla de cuánto nosotros necesitamos mínimo para que un paciente tenga una respuesta en cuanto al retorno venoso y en cuanto al volumen sistólico. Miren ustedes que se hace el estudio de comparación con 1 ml por kilo hasta 4 ml por kilo y se determina que nosotros necesitamos una cantidad de 4 ml por kilo de líquido para tener una primera respuesta del paciente. Es por eso que las variables dinámicas de respuesta fluido cumplen un papel fundamental porque la mayoría de guías habla de utilizar el reto de bolo o de micro bolo de líquidos en la actualidad retos más pequeños de 100 a 200 ml lo que antes se hablaba de retos de 250 a 500 ml basados en que en la actualidad sabemos que con sólo 4 ml por kilo nosotros ya tenemos una respuesta adecuada del retorno venoso y por ende una mejoría del gasto cardíaco. Pero como les decía anteriormente es fundamental que nosotros sepamos en cuánto tiempo vamos a pasar este bolo. Y miren ustedes cómo este estudio determina que los pacientes respondedores van disminuyendo conforme pasa el tiempo de la infusión. Es decir que cuando nosotros tengamos un paciente críticamente enfermo los primeros 30 minutos y si es posible en los primeros 15 minutos los pacientes responden de una mejor manera y no pasan a la línea donde ya no responden a fluidos y por ende es importantísimo que no sólo el tiempo es fundamental sino también que este estudio por ejemplo determinó que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la respuesta a los fluidos cuando nosotros utilizábamos diferentes tipos de medicamentos o fluidos porque los fluidos son unos medicamentos. Miren ustedes que la respuesta fue prácticamente parecida en el caso de utilizar soluciones cristaloides con coloides. Sin embargo lo que sí es importantísimo es que los pacientes que respondieron en los primeros 30 minutos tuvieron una diferencia estadísticamente significativa en comparación a los pacientes en los que se les inició los líquidos 30 minutos después. Es por eso que miren ustedes cómo hay una respuesta inmediata entre los primeros 15, 10 a 15 minutos y es en el momento en el que nosotros deberíamos iniciar el manejo de líquidos en nuestros pacientes críticamente enfermos. Hay muchas dudas de qué utilizar si cristaloides balanceados y solución salinas y coloides y definitivamente la controversia persiste. Sin embargo, miren ustedes cómo se ha determinado varios estudios como este clinical trial que es del BASICS, que fue un estudio hecho en Brasil con más de 10 mil pacientes que intentó comparar o determinar la incidencia de muerte de los pacientes en los primeros 30 días utilizando solución salina versus cristaloides balanceados. Si bien la diferencia no fue estadísticamente significativa entre estos dos líquidos, uno de los puntos que nosotros debemos valorar de este trabajo es que en el caso de la solución salina solo se usó 1.5 litros. Es decir, que la conclusión de este estudio es que si bien no hay una diferencia estadísticamente significativa entre usar solución salina o lactato rínger, la cantidad de líquido de la solución salina fue extremadamente baja y es por eso que las guías hablan de que en el caso de que nosotros no tengamos lactato rínger o solución Harman, que es el líquido de elección en la mayoría de pacientes críticamente enfermos, podríamos utilizar solución salina solo hasta 1.5 litros, tomando en cuenta BASICS que determinó que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre si utilizar cristaloides balanceados o solución salina. Pero los estudios fueron más allá y miren este clinical trial que fue el cristal que determinó un aumento en la mortalidad en los pacientes en los cuales se utilizó coloides versus cristaloides. Y miren ustedes que si bien a los 28 días no hubo una diferencia estadísticamente significativa, a los 90 días ya comenzó a haber una diferencia importante y es por eso que la mayoría de guías como vamos a ver posteriormente contraindican el uso de los coloides y determinan que los cristaloides balanceados, específicamente el Harman o el lactato rínger, son los de elección en pacientes críticamente enfermos. Pero veamos este metanálisis que nos habla si es que definitivamente el patrón restrictivo es beneficioso para los pacientes tanto con choque hemorrágico como con choque séptico. Y miren cómo a lo largo del tiempo todos los estudios dan una diferencia a favor estadísticamente significativa para el patrón restrictivo en todos los casos de las guías que se han documentado en el caso de pacientes tanto sépticas como pacientes con choque hipovolémico. Es decir que definitivamente los patrones restrictivos son fundamentales y cumplen un valor para determinar la recuperación en los pacientes críticamente enfermos. Y fue este estudio del doctor Emanuel Rivers del año 2012 que definitivamente fue un cambio en el manejo de la reanimación hídrica. Si bien el doctor Rivers determinaba que la presión venosa central lo que nos guiaba el manejo de fluidos y determinaba que una presión venosa central por debajo de 8 determinaba que el paciente podía responder a líquidos y una presión venosa central por encima de 12 determinaba que los pacientes no podían responder a líquidos, tal vez fue una de las pocas equivocaciones de estas recomendaciones tomando en cuenta que es una variable estática. Sin embargo, otro de los puntos que debemos tomar en cuenta es que Rivers ya habla de marcadores de hipoperfusión como el lactato y como la saturación venosa central de oxígeno que son fundamentales para determinar alteraciones a nivel de la micro perfusión en los pacientes críticamente enfermos. Y otro de los puntos importantes es que él determinó el llenado capilar y la escala de Motlin como uno de los puntos fundamentales para determinar en sitios de bajos recursos donde no tenemos acceso a este tipo de exámenes como es la mayoría de nuestros países de bajos ingresos, pues determinó que nosotros debemos utilizar el llenado capilar como parte de la determinación del manejo de una ventana macroscópica para choque en los pacientes críticamente enfermos. Como vamos a ver posteriormente y como tal vez ya han leído el estudio Andrómeda Shock, que fue un estudio que comparó la mortalidad de los pacientes reanimados basándose en el lactato, que es el gol estándar de reanimación versus el llenado capilar, determinó una menor mortalidad en los pacientes en los cuales se guiaba el manejo por medio del llenado capilar y es por eso que desde el año 2012, fíjense ustedes, hasta el año 2021, que es donde sale del estudio Andrómeda Shock, pues determina una diferencia de años bastante importante y pues definitivamente Rivers fue un visionario en el manejo inicial de lo que se conoce en la actualidad, como reanimación hídrica basada en objetivos o reanimación hemodinámica basada en objetivos. El tratamiento inicial de los líquidos, pues este estudio del doctor Paul Maric fue fundamental con más de 20 mil pacientes, él intentó comparar no sólo la estancia en terapia intensiva, sino también el aumento de la mortalidad por cada litro que se utilizaba por encima de los 5 litros y miren ustedes que definitivamente el utilizar en sepsis más de 5 litros en la reanimación de los pacientes críticamente enfermos, determina el aumento de la mortalidad en un 0.3% por cada litro por encima de los 5 litros y una estancia en terapia intensiva de prácticamente el doble del tiempo de lo que la paciente obstétrica o el paciente críticamente enfermo podría estar. Y es por eso que aparecen estos conceptos y estas mnemotecnias como el protocolo Rose del doctor Manu Malbrain, que determina la disminución de lo que se conoce como el síndrome de permeabilidad intersticial global o el síndrome Michelin, donde nosotros vemos que el sobrecargar a los pacientes de líquidos, determinan una alteración prácticamente al nivel de toda la economía y que por ejemplo a nivel abdominal produce lo que se conoce como el síndrome de compartimental abdominal o el aumento de la presión intraabdominal que determinaría alteraciones a nivel hepático, renal, a nivel gastrointestinal y que obviamente aumentaría la incidencia de falla multiorgánica y la incidencia de morbi-mortalidad en nuestros pacientes. ¿Qué decir del síndrome compartimental cardiorespiratorio que en la actualidad se está hablando mucho? Pues obviamente el sobrecargar a estos pacientes de líquido por encima de los 3 litros determina que los pacientes tengan un aumento importantísimo de la morbi-mortalidad, insuficiencia renal o falla renal aguda y obviamente un síndrome de distrés respiratorio agudo y un síndrome multiorgánico o de falla multiorgánica. Es por eso que el doctor Manu Malbrain determinó las cuatro fases del protocolo ROWS que se determina como la reanimación, la optimización, la estabilización y el desescalamiento. Y cada una de estas fases tiene su objetivo. Miren ustedes cómo en la fase de rescate y optimización, que es donde generalmente nosotros podemos manejar a nuestros pacientes en escenarios de emergencia, en piso o en quirófano, la fase de rescate y optimización que son las fundamentales. El objetivo principal es revertir la disfunción multiorgánica que tiene esta paciente para intentar mantener la perfusión tisular. Y eso podemos llevarlo entre minutos a horas. De hecho, la última guía del 2021 de la campaña Sobreviviendo a la sepsis habla de que nosotros debemos en las primeras tres horas intentar reanimar a esta paciente para obtener un mejor resultado. Y es por eso que esta mnemotecnia o cualquier mnemotecnia que ustedes lean, como por ejemplo esta del doctor Bellomo de Francia, determina que nosotros debemos utilizar estos cuatro pasos, es decir, reanimación, optimización, estabilización y desescalamiento para reanimar a una paciente obstétrica críticamente enferma y más aún a una paciente séptica. Sin embargo, el saber no sólo cuánto usar, que es decir, utilizar variables dinámicas de respuesta a fluido posterior a estos tres litros que nosotros utilizamos de manera inicial o los 30 ml por kilo que habla la última campaña Sobreviviendo a la sepsis, basándonos en que sólo necesitamos 4 ml por kilo para tener una buena respuesta o una adecuada respuesta de fluidos, pues también es importante saber qué usar. Y dentro de esto, la mayoría de guías habla de que si nosotros utilizamos en cualquier paciente críticamente enfermo soluciones cristaloides balanceadas, que en el caso de la paciente obstétrica tienen mucho más semejanza a su pH, su osmolaridad, que como todos sabemos es menor por los cambios fisiadaptativos del embarazo y las concentraciones de electrolitos mucho más parecidas a las del cuerpo, a los cambios fisiadaptativos de la paciente obstétrica, determina un mejor resultado. Fíjense ustedes que este valor de pH de la solución fisiológica o salina que le conocen mucha gente, que no tiene nada de fisiológica porque su pH es mucho menor al de la paciente obstétrica al final del embarazo, que si recordamos desde alrededor de 7.44, su mayor osmolaridad y su concentración de cloro, que equivale aproximadamente a comerse alrededor de 30 funditas de papas fritas pequeñas, determinaría que estas pacientes tengan una mayor probabilidad de lesión renal y una mayor probabilidad de complicación durante la reanimación que nosotros iniciamos. Miren ustedes que incluso la comparación de los tres últimos estudios que nosotros tenemos en sepsis, el SMART, el SALT y el SPLIT, determinó que había una diferencia estadísticamente significativa entre la mortalidad de los pacientes en los cuales se utilizaba cristaloides balanceados con solución salina. Es por eso que la mayoría de guías nos habla de que utilizar patrones restrictivos con cristaloides balanceados es la elección. Sin embargo, miren ustedes este estudio post hoc del doctor Paul Maric que hablaba de que ya no debíamos utilizar más de 5 litros por el aumento de la morbi-mortalidad en los pacientes por encima de estos 5 litros y nos saca un estudio posterior al inicial del año 2018, en el año 2020, y determina que si bien no hay una evidencia clara en sepsis de por qué se utiliza los 30 ml por kilo y esto es basado en que el estudio que determinó esta cantidad lo que hizo fue comparar tres grupos poblacionales. El primero a los cuales les dio 15 ml por kilo, el segundo a los cuales les dio 45 ml por kilo y esto determinó mayor mortalidad tanto en el grupo de 15 ml por kilo y en el de 45 ml por kilo y por eso pues la campaña Sobreviviendo a la Sepsis hace una recomendación de los famosos 30 ml por kilo. No hay una evidencia fuerte, no hay pues una recomendación adecuada para que nosotros manejemos esta cantidad, sin embargo, es lo que la guía nos dice y es lo que en la actualidad la mayoría de escuelas estamos haciendo. Sin embargo, este estudio del doctor Paul Maric determinó que en la paciente obstétrica tal vez estos 30 ml por kilo sean excesivos, tomando en cuenta que si nosotros valoramos un poco los cambios fisiadaptativos, la endoteliopatía crónica que produce el embarazo, la disfunción ventricular izquierda que tiene la mayoría de pacientes obstétricas determinaría la mayor probabilidad de fuga capilar y por lo tanto el aumento de incidencia de edema agudo de pulmón. Y esto es importantísimo porque definitivamente el sobrecargar a los pacientes de líquido destruye el endotelio vascular y al destruir el endotelio, obviamente la permeabilidad del líquido es mucho mayor y por ende habría una mayor probabilidad de alteraciones a nivel pulmonar. Este estudio de más de 26 mil pacientes no solo determinó que tal vez la cantidad no era la adecuada, sino que aparte de estos 30 o 20 ml por kilo, a partir de los 500 ml de líquido que nosotros coloquemos a nuestro paciente, debemos iniciar medidas dinámicas como la variabilidad de presión de pulso, variabilidad del volumen sistólico o variabilidad del índice pletismográfico. También es importantísimo algo que ya recalcamos anteriormente es que definitivamente los pacientes conforme pasan el tiempo se van haciendo mucho más no respondedores a fluido y es por eso que en la parte inicial del tratamiento nosotros debemos intentar ser lo más agresivos posibles para tener una mejor respuesta en los pacientes críticamente enfermos con un diagnóstico de sepsis. Como les decía en la campaña Sobreviviendo a la sepsis del año 2021, nos siguen recomendando con una evidencia baja el utilizar los 30 ml por kilo en las primeras tres horas en las pacientes sépticas o en los pacientes sépticos, pero hablan de algunas cosas y algunas recomendaciones que creo que sí son importantes tomarlas en cuenta. En primer lugar, sugieren el uso de medidas dinámicas en comparación a las medidas estáticas, la determinación del lactato sérico como un mecanismo de valoración para respuesta, no solo de la parte de antibióticos, de la parte de líquidos, sino también de la reanimación en general de este tipo de pacientes y miren ustedes cómo ya nos habla del llenado capilar para valoración de estos pacientes. También nos determina que el uso de cristaloides balanceados son los de primera línea para el manejo de estos pacientes y que no nos recomiendan utilizar ni solución salina ni soluciones coloideas porque definitivamente el almidón, por ejemplo, aumenta la mortalidad de los pacientes. Es por eso que los cristaloides balanceados utilizando dosis en bolos que vayan de 2 a 4 máximo ml por kilo y posterior a eso utilizar pruebas dinámicas para la determinación de respuesta fluido es fundamental. ¿Pero qué pasa con la hemorragia y cuál tal vez es la diferencia de la hemorragia? Miren ustedes este estudio de la doctora María Fernández Cobar del Valle de Lili de Colombia que determina que nosotros adoptemos lo que conocíamos como cirugía de control de daño para lo que se conoce en la actualidad como la reanimación de control de daños y basados no solo en las 4T o las cuatro causas más frecuentes de hemorragia obstéptrica como tono, tejido, trauma y trombina sino también introducen ya marcadores de hipoperfusión que son fundamentales para determinar y guiar nuestra reanimación en la paciente obstéptica. El lactato con un corte de 2 y el exceso de base en el caso de no tener lactato con un corte de menos 6. Alteraciones o cualquiera de estas causas más alteraciones de marcadores de hipoperfusión como el lactato y como el exceso de base determinaría la activación de un equipo de respuesta inmediata dentro de los cuales los emergenciólogos los médicos residentes las enfermeras los ginecósteras los anestesiólogos y los intensivistas formamos parte fundamental. Y la recomendación actual es que nosotros nos basemos en tres puntos. El primero y miren ustedes lo que se recalca el uso de un patrón restrictivo para la reanimación hídrica de nuestros pacientes. El segundo punto algo que es muy controvertido tomando en cuenta que nosotros sabemos que el sistema útero placentario es un sistema de alto flujo de baja resistencia que no tiene una autorregulación propia y que está definitivamente determinado específicamente por la presión arterial media. Sin embargo ellos hablan de utilizar una hipotensión permisiva mientras dura el proceso de hemorragia en la paciente obstétrica obviamente en valores que van entre 55 a 60 con el objetivo de que este coágulo que se está formando y que no es muy consistente no pueda ser o reventado o barrido por la cantidad de líquidos que nosotros vamos a utilizar por intentar mantener presiones arteriales medias por encima de 65 milímetros de mercurio no solo para neuroprotección sino también para protección de la unidad fetoplacentaria. Y el uso de proemos tácticos en la actualidad como el ácido tranexámico como el fibrinógeno liofilizado el concentrado del complejo protrombínico que obviamente no lo tenemos a la mano en todos los países sin embargo son las recomendaciones que nos dan las líneas. El saber cuánto poner y qué poner y aquí es fundamental. ¿Por qué? Porque definitivamente el utilizar más de 3 litros de solución salina con un pH de 5 nos produciría acidosis y si a esto ustedes le ponen un líquido frío que en hemorragia obstétrica es fundamental el control de la temperatura nos produciría hipotermia y si utilizan más de 3 litros de líquido harían una coagulopatía dilucional que nos llevaría obviamente a la coagulopatía intravascular diseminada que es por la causa que generalmente fallecen las pacientes obstétricas determinan un manejo guiado por objetivos. Todos sabemos que la hipotermia a temperaturas por debajo de los 34 grados centígrados inactivan los factores de coagulación en un 30% y la agregación plaquetaria en un 40% y cuando la temperatura de esta paciente baja por debajo de 32 grados centígrados se extrapola una mortalidad de más del 90% y esto es fundamental porque generalmente la primera causa de temperaturas por debajo de 32 grados centígrados es la exposición peritoneal por más de 3 horas es decir que cuando el procedimiento quirúrgico dura más de 3 horas en una paciente obstétrica con hemorragia más del 90% de pacientes van a tener temperaturas por debajo del 32% y esto se extrapola a un 95% de riesgo de muerte. Si a esto le suman que la acidosis con pH por debajo de 7.35 determinan no solo una inactivación mayor de las plaquetas y de los componentes de la coagulación sino que también disminuyen algo que es fundamental dentro del hemorragio obstétrica que es el fibrinógeno inactivan en un 50 a un 60% el fibrinógeno y esto como todos sabemos en la actualidad el fibrinógeno es un marcador con 100% de sensibilidad y especificidad por debajo de 2 gramos para hemorragia obstétrica es decir que toda paciente que tenga un fibrinógeno por debajo de 2 gramos o un fibrinógeno por debajo de 200 miligramos por decilitro tiene un 100% de seguridad que les va a sangrar es por eso que utilizar soluciones tibias y con un pH lo más parecido a la paciente obstétrica disminuye la incidencia de acidosis de hipotermia y obviamente de coagulopas es por eso que nosotros debemos también en estos escenarios utilizar variables dinámicas de respuesta fluido posterior a los 500 ml de líquido y de cristaloides balanceados que utilicemos cuál es el estudio que mayor evidencia tiene en hemorragia obstétrica fue el estudio TEMPO-H que nos determinó que no deberíamos utilizar de manera inicial una cantidad de líquidos que supere los 3 litros tomando en cuenta la coagulopatía dilucional que podemos nosotros realizar en estos pacientes y es por eso que estas variables dinámicas variabilidad de volumen sistólico de presión de pulso debemos determinarlo con una de las pruebas que mayor evidencia tienen para determinar respuesta a fluidos que es la elevación pasiva de piernas que consiste en levantar la cabecera de la paciente 45 grados durante 45 segundos posterior a lo cual colocamos a la paciente en tren del EMBUR a 45 grados durante 45 segundos y obviamente esto produce una autotransfusión de alrededor de 300 a 500 ml y determinaría un aumento importante del gasto cardíaco por un aumento del volumen sistólico miren ustedes que en la actualidad esta guía que fue publicada en el año 2019 que fue el consenso NATA que mayor evidencia tiene en hemorragia obstétrica y que nos determina 50 recomendaciones para que nosotros podamos manejar de una manera adecuada a la hemorragia obstétrica determinó en una de sus recomendaciones con una evidencia pues importante el no utilizar más de dos más de dos litros de cristaloide ¿sí? en general en la reanimación obstétrica y que en el caso de utilizar líquidos nosotros debemos fijarnos en esto que es fundamental y que definitivamente es del quinto pilar y el quinto signo vital que debemos manejar en nuestras pacientes la temperatura tomando en cuenta que la hipotermia aumenta el riesgo de sangrado aumenta la inactivación plaquetaria aumenta la inactivación de los factores de población y es fundamental para la recuperación de nuestra paciente obstétrica y estas guías que fueron las últimas guías europeas del año 2019 en su recomendación número 12 miren que hablan del uso de la hipotensión permisiva con presiones arteriales sistólicas que no superen los 90 milímetros de mercurio y presiones arteriales medias que no superen los 60 milímetros de mercurio mientras nosotros tenemos una recuperación del sangrado también nos recomienda utilizar los patrones restrictivos para el reemplazo de volumen y en el caso de que nosotros tengamos una hemorragia obstétrica utilizar cristaloides balanceados con el objetivo de tener una mejor sobrevida y una disminución de la morbimortalidad de nuestros pacientes estudio es bastante interesante es un metanálisis que intentó determinar si definitivamente en hemorragia obstétrica y en pacientes con hemorragia la sobrecarga de fluidos o el patrón restrictivo tenían un mejor beneficio o no de los pacientes y miren ustedes como los patrones restrictivos tienen definitivamente una menor mortalidad de los pacientes una cantidad menor de muerte en estos pacientes y vamos a ver qué pasa con el resto de marcadores miren ustedes como utilizando un patrón restrictivo definitivamente la concentración de hemoglobina es mucho mejor es decir que hay menos hemodilusión en estas pacientes y al igual obviamente que el hematocrito y miren ustedes qué pasa con las plaquetas los patrones restrictivos tienen un mejor contagio plaquetario posterior al uso de estos patrones en comparación con los patrones liberales qué pasa con los marcadores de hipoperfusión miren ustedes como el actato el exceso de base es mucho menor en comparación al de los patrones liberales y el actato definitivamente su valor también es mucho menor si tomamos en cuenta esto pues hablemos un poco de lo que es la parte de la coagulación miren ustedes cómo se prolongan mucho menos los tiempos de coagulación en comparación a los patrones liberales tanto del TPE como del TTP y obviamente todos estos cambios que producen la sobrecarga de fluidos en todo el organismo pues determinan que las pacientes tengan una incidencia de casi el doble o el triple en algunos casos no sólo de síndrome de estrés respiratorio agudo sino también de un síndrome de disfunción multiorgánica es decir que este metanálisis nos determina que definitivamente los patrones restrictivos son los que debemos utilizar a la luz de la evidencia en la actualidad a pesar de que haya mucha controversia de cuánto usar de cómo usar y de qué usar definitivamente los patrones restrictivos utilizando variables dinámicas de respuesta a fluidos en el caso de la hemorragia en el caso de la sepsis cristaloides balanceados específicamente lactato de ríngero solución carmen y en el caso de la hemorragia obviamente el control de la temperatura con el objetivo de no ser parte de la famosa triada de la muerte miren ustedes que este estudio del doctor Bellomo determinó que definitivamente los cristaloides balanceados son los de primera línea en el caso de pacientes críticamente enfermos dentro de los cuales no recomiendan el uso ni de coloides sintéticos ni de hidroxietil almidón ni de gelatinas y que obviamente los patrones restrictivos son fundamentales y aquí sí el papel del líquido que utilicemos es fundamental se está estudiando mucho el plasma light A en la actualidad que es un medicamento que se está comercializando en países de altos ingresos que si ustedes ven pues tiene un pH mucho más parecido al de la paciente obstétrica con una osmolaridad también mucho más parecida al de la paciente obstétrica sin embargo en países de bajos recursos como el mío en la actualidad no disponemos todavía de este tipo de líquidos y pues debemos utilizar el lactato ríngero la solución que tiene un pH un poco más parecido al de la paciente obstétrica obviamente el utilizar solución salina como vamos a ver en este estudio que viene pues aumenta la incidencia no sólo de acidosis hiperclorémica sino también la incidencia de pues lesión renal aguda miren ustedes este estudio prospectivo aleatorizado doble ciego intentó determinar que si la solución salina tenía una mayor incidencia de disminución del pH comparado con el lactato ríngero y definitivamente sí la incidencia fue casi del doble con un pH menor de 7.32 y como vimos en las diapositivas anteriores esto aumenta la incidencia de lesión renal aguda y de morbi mortalidad en nuestros grupos poblacionales como conclusiones pues definitivamente el diagnóstico temprano tanto de la sepsis como de la hemorragia son fundamentales tomando en cuenta que en la actualidad este tipo de patologías entran dentro de lo que se conoce como la hora dorada es decir que mientras más rápido diagnostiquemos e iniciemos el tratamiento de nuestro paciente mejor sobrevida vamos a tener y es fundamental en la sepsis y en la hemorragia que nosotros iniciemos un tratamiento temprano este tratamiento debe ser guiado por objetivos lo que se conoce en la actualidad como la reanimación hemodinámica guiada en objetivos utilizando cristaloides balanceados lactato de ríngero solución carman que no superen los 3 litros de manera inicial y que posterior al uso de 500 ml de bolo tengamos prueba de respuesta fluido con variables dinámicas valoradas por medio de ecocardiografía transtorácica o los mecanismos no invasivos en la actualidad como por ejemplo la bioreactancia con el chita de Nikon o la bioimpedancia que pues aparentemente tienen una similitud bastante interesante con una sensibilidad y especificidad bastante interesante para la respuesta a fluidos y obviamente el control de la temperatura en el caso del hemorragio obstétrica tomando en cuenta que temperaturas por debajo de 34 grados centígrados aumentan la alteración a nivel de la coagulopatía alterando no solo el nivel plaquetario la activación plaquetaria y los factores de coagulación sino que también obviamente nos determinarían una mayor probabilidad de complicaciones conjuntamente con la acidosis que determinarían un aumento de la probabilidad de morbi mortalidad de nuestros pacientes muchas gracias por su atención ha sido un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes y pues espero que esta charla haya sido de su agrado y que tenga un impacto en el manejo de la paciente obstétrica críticamente enferma en cada una de sus unidades un abrazo y pues ya estoy en la orden para preguntas